Un día me encontré un grano de arena brillante de color rojizo claro. Cuando alcanzó 10 centímetros de longitud, se convirtió en un demonio de cuatro patas. La he llamado Ana. ¡Ana! ¿Estás pensando quedártela? ¿Podría? Vale. Ana, podemos seguir viviendo juntos. Estaremos juntos para siempre. ¡Nana! ¡Qué cuqui eres! Usa demonios. Dame a ese demonio. Se ofreció una recompensa. Cien millones de yenes a quien capture a un demonio de almacenaje. ¡Kento! ¡Te han hecho daño! ¡Mamá! ¿De viaje? ¿Tú solo? He oído el rumor de que existe un demonio capaz de rebobinar el tiempo. ¿Puede comerte un demonio? ¡El griso! ¡Ana! Se elimina a los demonios que no sirven. Hay que hacerlo así para que sobrevivan las personas. ¿Por qué motivo eres tan amable con nosotros? No lo puedo entender. No lo sé. Atención todos. El demonio se encuentra dentro de las instalaciones. ¡Santia! El chico sin duda se ha contaminado por una partícula demonio. Si inclusiona, no sobrevivirá. Y Kento también. Estoy harto de todos. ¿Cuál es su objetivo ahora? El niño y los demonios pueden entenderse. No te maltraten. La existencia de demonios como tú es un peligro para los seres humanos. No debes continuar del lado de los humanos. ¿Tú otra vez? Por la unión entre humanos y demonios. Creo que es algo posible cuando los veo juntos. Espérame, Ana. Prontéstate allí. ¿Qué te pasa, Ana? ¿Es que te has olvidado de mí?